Aquí seguimos en Tu Casa TV, siempre es un gusto recibir a Víctor Hermosillo, quien representa en México a Ashley Madison, este sitio a través del cual muchísimas personas, mujeres y hombres, tienen la opción de poder continuar su vida sentimental, amorosa, siendo infieles. Correcto. ¿Qué cara tan dura tiene? No te lo mando decir. ¿Qué clase de presentación es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de presentación es esa? Pero es la realidad, es la realidad. O sea, tienen y continúan casados gracias a Ashley Madison. Bueno, en muchos casos, justamente hicimos un estudio ahora de la mujer que tiene que ver con el comportamiento de la mujer dentro de su relación y fuera de su relación. Danos datos para ser corajible. Estoy leyendo el estudio de la buena esposa, comadre. Te van a venir a decir a ti. Con el manual de la buena esposa. Soy la autora del manual. Antes de que empieces a dar datos, lejos de que se molesten y haya controversia, creo que todos son muy favorables a la mujer. Son estudios que realizan, me dices que tú haces viajes hasta Toronto, con donde está, digamos, la matriz de Ashley Madison. Sí, bueno, los headquarters están en Toronto. Ahí están y es todo muy bien elaborado, estructurado. Y hay mucha inversión para poder tener este tipo de resultados. Somos una empresa muy grande. Estamos en más de 50 países, en 60 y tantos millones de usuarios. Es una empresa sumamente sólida y sumamente seria a la hora de comunicar los datos. Hacemos encuestas con nuestros usuarios, los tomamos muy en cuenta, platicamos mucho con ellos y de ahí empezamos a sacar datos que realmente valen la pena. Lo preocupante en este caso es cómo ha sido percibida la mujer durante años a través de situaciones como la infidelidad. Adulterio. Claro, pero ¿qué puede pasar? Que antes el hombre era de, oye, estuve con tal persona y sus amigos eran... Bravo, bravo, ¿no? Y la mujer, no, la mujer ni siquiera con sus amigos se acercaba. Esa es carlata, corrida de la sociedad. ¿Por qué? Porque era muy señalada. Correcto. Entonces, el 64% de las mujeres hoy en día en México dicen estar libres de culpa. O sea, se sienten ya un poquito menos, con menos carga que lo que tenían antes. O sea, hay más libertad. El 64% dice, puedo ser infiel y voy a ser vista igual que un hombre. No puede, no lo ve de esa manera, pero sí ellas se sienten de una manera un poquito menos cargada. O sea, no tienen... Más liberadas de esa carga. Claro, por supuesto. Por la cual durante años ha sido señalada. Vaya, con más permiso, pues. Pero el 95% dicen que han sido mucho más juzgadas que los hombres. Definitivamente. Por eso es tan alto un porcentaje. Se sienten, obviamente, agraviadas en eso. Es un tema delicado. Ahora, lo que sucede en México es de notarse. O sea, hicimos en esta encuesta, en este estudio que realizamos, nos fuimos a varios países, ¿no? Bueno, y la mayor cantidad de amantes que puede tener una mujer promedio la tiene México. ¿Qué? En Ecatepec, ¿no? En Ecatepec, en Ecatepec. Bueno, Ecatepec ayuda a los hombres, ¿no? Ayuda muchísimo, ayuda a los hombres. ¿Es el mismo lugar de infieles de mujeres que hombres? No, no, pero ¿cuántos? No, cambia, cambia, cambia. Puebla es donde más mujeres infieles están. ¿Cómo va a haberse? ¿Dónde más campillas están? ¿Dónde más iglesias? Es donde más iglesias. Sí, o sea, más de uno. ¿Más con un amante? ¿Dónde más catedrales hay? ¿Un amante? O sea, ¿tienen dos, tres? ¿Cuál es el número, Víctor? En México, bueno, en el resto del mundo, por ejemplo, en Colombia, tienen tres amantes durante su vida. ¿Las mujeres? Las mujeres. Durante su vida, de la vida sexual, la mujer. Exacto. En Argentina, cinco amantes. En México, diez amantes. ¿Qué? O sea, es mucho más... ¡Arroz! Es mucho más grande. ¿Qué nos arroja esto como resultado? Me da un gusto por varios que creen que son aquellos. Y por varios también, ¿no? Que la mujer también pueda experimentar exactamente lo que quiera hacer en su vida. ¡Qué bien me caes! ¿Tras las gatos? Por supuesto que sí. Porque ya estuvo suave. ¿Qué creen que ustedes nomás? México, diez amantes. Diez pa' que vean. Y que pase la desgraciada. ¡Qué pase! ¡Ay, me encanta esto! ¿Qué más? Es importante destacar lo que decían. Está que no puede ni respirar el pan. Estoy escuchando. Está rompido. Está rompido. Está como un poco difícil creyendo. Está viendo qué le puede y qué no le puede afectar de los datos que estamos hablando. Oye, es que está muy cañón. Por encima de que dice Colombia, tres, cinco, Argentina. Argentina, Colombia, mucho más que en Estados Unidos. Hay más fogosidad en este país. No importa el género, digo, porque la mujer está siendo infiel, pero no importa si es con un hombre o con una mujer. Porque se da el caso, ¿no? ¡Ay, comadre, qué moderna te viene aquí últimamente! ¡Animando! ¡Tras a diez colisones! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo me puse el rojo, la verdad! Bueno, es que ya ves que últimamente... Ya ves que últimamente he estado movido, ¿eh? ¡Es el de la inclusión! ¡Hoy sabes en la noche a un antro y hay chavas que le tiran... ...en la onda a tu mujer, pero con una facilidad, con singular alegría, digámoslo así. O al revés también. Y se vale, mire, todo se vale y ya... Ok. Ahora, un dato que es importante es a partir de cuándo la mujer empieza a ser infiel, ¿no? O sea, a partir de los tres años, su nivel, el nivel de relación... ¿Tres años de relación? Tres años de haberse casado. Ah, o sea, ya firmado. Empieza a haber un nivel de sexualidad más bajo. Empieza a bajar su calidad de sexualidad. El declive. Es verdad. Pero la mujer aguanta tres años más todavía. O sea, seis. Y a los seis años empieza a tener su primera relación extramarital. O sea, los seis años... Es lo que dicen los números. Sí, 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 sí. Como que tres años que dices, ya baja. Mientras que el hombre, por ejemplo, a los tres años... Aguanta 30 años. No, no, no. No, no. 30 segundos. El hombre empieza a ver un declive a nivel sexual y luego, luego empieza a tener un amante. ¿Me explico? O sea, luego, luego, cuando uno hay actividad, dice, yo tengo aquí... ¿O no lejos de las vacaciones el otro día? ¿Cuáles? Que cuando te vas de vacaciones es cuando más infidelidad hay. Sí, sí, sí. Porque se va la mujer a la vacación y el hombre se queda solo. Ahora, increíble también que el 74% de las mexicanas a las que encuestamos y que tienen una relación extramarital todavía aman a su pareja. ¡Aww! ¡Aww! ¡Ese es un... ¡Se le emperdona! ¡Ay, Dios mío! ¡Busca! ¡Ay, qué bonito! López, usted es muy controversia porque se habla de que hay un problema a nivel sexual. Es sexual. O sea, la cama no está tendida. Sí lo ama, pero si no te hacen el amor, hijo. ¡Hay que tenderla! ¡No quieres que hagamos! Hay que tenderla a cada día y bien. Hay un libro que habla de eso. Cada que se acueste y uno hay que tenderla. Claro. Pues es que la puedes tender, pero la puedes tender mal y entonces no sirve nada. No, no hay que tenderla. Hay que tener todos los pliegues. Perfecto, Vicu. Que no quede una rusa. Que no quede huella, que no, que no. Tráenos datos contundentes de estudios muy serios. Y que nos abren un panorama de lo que ocurre. Sí, déjame por favor las estadísticas, que me las voy a estudiar todo el fin. Y que nos abren un panorama de lo que ocurre. Gracias por ver el video.